¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Asientos Michoacanos. El día de hoy vamos a asistir a varias identidades y tradiciones musicales y culturales a través de Verso y Redoble, lo más sobresaliente del Yastival Michoacán 2018. Como cada semana tendremos la equijiría, toma 2 y la identidad y patrimonio. Ojalá se queden con nosotros en esta nueva producción de Asientos Michoacanos. Aquí iniciamos. Vamos a comenzar con los ecos de Verso y Redoble, este espacio destinado a la reflexión, además de los conciertos y los fandangos. Y en ese sentido, la presencia de aquellos que nos llevaron a reconocer las salutaciones y su tránsito en la historia hasta convertirse en décimas. El paso de los caballos bailadores también en la tradición y por supuesto el baile de tabla en la tierra caliente michoacana. Todo ello en el marco del más reciente Verso y Redoble, el cual le invito a ver y después hacer la primera pausa para seguir con más Acentos Michoacanos. Con alegría evidente y profundas emociones a este público presente le brindo salutaciones. Cuando los frailes llegan acá a la Nueva España, todo parece calma chicha. Pero a lo largo de la historia hay una serie de levantamientos, protestas y movimientos sociales que van haciendo que lo que era tan sacro salte a la calle y se mezcle con cuestiones mundanas. De esa manera empieza a surgir en estos teatros primeros sacros el canto a lo divino porque se utiliza la décima como un vehículo evangelizador. Por eso es el canto a lo divino, parecido a lo que acabo de hacer. Y luego empiezan a desvincularse y surgen los cantos a lo profano. Toda una poética. Tuxtepe, Oaxaca, está ubicado en el sotavento mexicano. Es decir, en el Golfo de México, en la influencia de esa cultura que Antonio García de León le llama el Caribe afroandaluz. Y que tiene que ver con las islas del Caribe y también con las costas occidentales de Sudamérica. Somos un pueblo de frontera. Compartimos la cultura jarocha y la poseemos y la hemos generado desde antes que se formaran los estados de Oaxaca y Veracruz, que son recientes. Estas dos entidades federativas se forman en 1826 aproximadamente y ya la cultura jarocha estaba germinando desde medio siglo atrás, cuando menos. Mi corazón jaranero le doy al santo patrono y voy a bailar un son al pie de su santo trono. Da los zapatos, le colocan, le amarran los zapatos y suena ahora sí el zapateado. La niña ya elevada en hombros baila, gira sobre su cuerpo, eleva las manos, chispea de los ojos. La gente mira, se alegra y las manos se desgranan en el torrente de un aplauso. Ahora, desciende la doncella y la cofradía de bailadoras la rodea para bailar entre todas el son del psiquicirí. Esta es una señal de aceptación. A partir de ahora, la doncella pertenece a la misma comunidad y deberá bailar durante siete años. En esa fiesta patronal. Por lo pronto, terminando el baile, ocupa su sitial de honor y observa cómo se baila. El baile, la danza, entre mezcolanzas que irán de lo ibérico, con la cargada influencia de la cultura árabe y africana, para sacar de una especie de licuadora de influencias diversas que con el paso del tiempo permitirá el surgimiento musical de un mestizaje donde habrá aportaciones de la música flamenca, algo de los ritmos del oriente medio, de las mil y una noches, y las odaliscas, el sentimiento de la música negra, por nuestra parte, la presencia de las tonadas de las chirimías, los caracoles marinos y los tambores, de tal forma que entre la presencia extranjera del violín, la guitarra, el arpa y otros artefactos musicales, surgirá el sentimiento criollo en las tonalidades de la música sacra, la música de los grandes señores encomenderos, para eventos sociales como las bodas, seguramente despertó el interés acústico de nuestra raza calenteña, para dar vida tiempo después a una incipiente muestra de música mestiza, de singular belleza en las regiones de los ríos Tepalcatepec, por el lado de Apatzingán y Balsas, en el de Huétamo, y lo que se conoció como las tierras calientes de allá y de acá, la de Apatzingán y la de Huétamo, y con ello el surgimiento de un auténtico sentimiento musical, donde entre acortes de los violines y guitarras, por aquel lado se impuso el acompañamiento del arpa, y en nuestra región de Huétamo, surgirá la tonalidad de la tamborita, construida con maderas finas de la región, como la parota y el acinchete, y con cueros de animales como el venado. Vengo a jugar el juego de la vida, y vengo a desdudarme frente a ustedes. Mi palabra surge del fondo del abismo, y traigo pensamientos en mis redes. Hablar del caballo bailador simple y llanamente, sería injusto si no vemos el grandioso universo, donde el caballo tiene y tuvo presencia en la geografía de los cinco continentes. La historia del hombre es la historia del caballo. Ya decía Rubén Darío que no se concibe a Alejandro Magno sin bucéfalo, al Cid sin babieca, ni puede haber Quijote sin Rocinante, ni poeta sin Pegaso. El caballo Charro, que es el caballo cuarto de milla, fue cobrando importancia e interés en los escenarios del baile, por su conformación y desde luego por su belleza, pero no por su temperamento. De ahí que pronto, pronto apareció el caballo azteca, que tenía la influencia del caballo criollo mexicano y el caballo español. Ahí surgió un caballo más bello, con una cola más abundante, una crin bastante grande, un encuentro generoso y cuello también interesante. Y lógicamente, esa vistosidad del caballo hacía que en los bailes y en la precesión, cuando el caballo y jinete aparecían, llamaran a la atención. El caballo bailador, amigo fiel y valiente, con garbo y alta la frente, luce fuerza y esplendor. Cuando Nairi sin robor, cabalga, enfrenta jornadas. Las noches, días, madrugadas, al lado de su jinete, en las fiestas prende un cuete con sus cascos en las gradas. Cuatro pilares del alma son las patas del corcel. A paso lento o en tropel, buscando sombra en la palma, este amigo nos ensalma. En la guerra, en el ayuno, valiente como ninguno, inspiración del creador, su nobleza, su esplendor, caballo y hombre son uno. Tenía de seis años, pues ahí falleció mi papá y nos recogimos con mi abuelo y mi papá tocaba con mis tres padres, hermanos de mi mamá. Y ahí fue donde yo vi que tocaban y yo dije, bueno, pues a la ojo ya también voy a aprender. Y ahí estaba yo y empecé, pues a la ojo y ya me dijeron. Y a un tío mío me dijo, hijo, yo no puedo ir a tocar, yo no puedo ir a tocar, a Tavera porque, porque es que así que ya me hizo el polvo del maíz y seguí con la vihuela y luego seguí con el violín y toco el bajo y toco, bueno, casi los instrumentos se acuerdan, todos tocan chantito, bonito el capote. El inicio que tuve para yo empezar la música fue, fue que yo oía que tocaban y yo ya que a unos le daban unas bajeas a la guitarra y yo decía, ¿cuándo le haré yo así? Pero, este, a los, por ahí como a los 10, 15 años, 16, sí, a los 16 años, este, yo le dije a mi papá, papá, cómprame una guitarra. Y me dice, ¿para qué quieres guitarra? Le digo, ay, papá, pues, para tocar. No, 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 no va a ser lo que andan ahí. Los señores escamillas, que si no, andan borrachos. Ya luego empecé a ver cómo tocaban los demás y yo también y a seguir, pues, ya cuando ya tocaba un poquilla más bien. Entonces, la guitarrilla se la vendí en 16 pesos y compré una guitarra, pero muy buena, en 50 pesos. Gracias por continuar con Acentos Michoacanos. Después de entrar en el ánimo del sotavento de la tierra caliente michoacana, le invito a que vayamos a la historia, a este cruce que hace Francisco Béjar por la identidad y el patrimonio. Bienvenidos a Identidad y Patrimonio. Los saluda Francisco Béjar. En esta ocasión, desde el antiguo Colegio de San Iberfonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde disfrutaremos de la exposición Vaticano de San Pedro Francisco, que conmemora los 25 años de cooperación cultural entre la Santa Sede y el Gobierno de México. Acompáñenme a conocerla. Vaticano de San Pedro Francisco, 2000 años de arte e historia. Es una muestra integrada por más de 180 piezas únicas provenientes de los museos vaticanos, fábrica de San Pedro de la Santa Sede y piezas de colecciones nacionales, que nos llevan por un viaje a través del arte y la historia del cristianismo indiscutiblemente ligado al desarrollo de las civilizaciones occidentales, a través de obras maestras de grandes artistas como Rafael, Tiziano Bachelio, Bernini, Paolo Cagliari, el Veronés, Guido Renni y Marcello Venusti, así como objetos litúrgicos, que si bien fueron materiales simbólicos y producto del espíritu de la fe, hoy en día alcanzan una relevancia temporal que los convierte en patrimonio cultural de la humanidad. En la corodría de la muestra intervinieron especialistas mexicanos e italianos, quienes configuraron el espacio en seis ejes temáticos que exponen desde los inicios de la Iglesia Católica hasta nuestros días y su actual función como institución cultural, poseedora de una de las colecciones de arte más grandes en donde convergen la pintura de caballete, la escultura, la arquitectura, el grabado, el vestuario eclesiástico y las joyas pertenecientes del tesoro de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma y de la Sacristía Pontificia. Las obras que integran la muestra permiten narrar pasajes fundamentales en la tradición religiosa, destacando los episodios de la vida y martirio de Pedro y Pablo como pilares del cristianismo. La obra de Rafael Ocaplo, conocido como el busto a San Pedro, y un sarcófago blanco de mármol, contraditio legui y escenas bíblicas, son representativas en esta exposición. Las obras de caballete, como la anunciación de Marcello Venusti, cuadro que contó con la intervención de Miguel Ángel Buenarroti, el relicario de Santa Elena, madre de Constantino, La Virgen con el Niño, de la Iglesia de los Friari, pintada por Tiziano Bacheli, o el cuadro de gran formato, conocido como El Martirio de San Mauricio, pintado en 1636 por Carlos Peregrino, destacan en esta exposición. Los artistas y pintores no hispanos también tienen su lugar en la muestra, con obras firmadas por maestros como Miguel Cabrera, José de Alcibar, Juan de Miranda y su retrato de San Juan Inés de la Cruz, Francisco Antonio Vallejo y otros, con colecciones pictóricas provenientes de los sacerbos de la Compañía de Jesús de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y colecciones particulares. ¡Gracias! El arte es el medio exacto de la expresión humana, método plástico, mediante el cual se han escrito las páginas de esta gran historia de la que todos somos protagonistas. Los invito a disfrutarlo. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio. Poco a poco, el género de la síncopa se ha consolidado como una música de jóvenes y viejos. Aquí en Michoacán, cada año celebramos El Yastival y nuestras compañeras nos tienen lo mejor de este género, de esta fiesta en la cual intervinieron grupos de Jalisco, Veracruz, estudiantes y por supuesto Argentina, Japón y México como los países estelares. Vamos a escuchar y a ver qué sucedió en El Yastival, Michoacán 2018 y nos vamos a otra nueva pausa. El Yastival en su 16ª edición se llevó a cabo como es costumbre en la ciudad de Morelia y sin Sunsan. Fueron tres días en los que pudimos disfrutar de su deliciosa armonía musical con grandes concertistas. En esta edición disfrutamos de los países México, Japón y Argentina con grandes artistas nacionales como lo son Grupo Vértice de Jalapa, Veracruz, Quinteto Cienfuegos Music de Jalisco y Asfalto de Ciudad de México. El concierto de inauguración estuvo a cargo de Juan Martín Medina Escalante, músico argentino y se realizó en el claustro mayor de la bella Casa de la Cultura Moreliana con una duración aproximada de una hora y media en la que pudimos deleitarnos con sus notas suaves y la dulce voz de Lili Molina. El segundo día se llevó a cabo el concurso nacional de ensambles con participantes morelianos, veracruzanos y de otras ciudades de México en donde los ganadores resultaron ser una mezcla entre Michoacán y Veracruz con la banda Zenda que está conformada por dos músicos morelianos y uno veracruzanos, uno de ellos emigrante del Conservatorio de las Rosas. Por la noche pudimos disfrutar de la sensualidad y energía de Cienfuegos Music y con la intervención de los ganadores del concurso de ensambles el grupo Zenda Music con una duración de casi dos horas y un lleno total. El último día por la mañana se impartió una clase magistral en el Conservatorio de las Rosas y por las noches tuvimos el cierre del magnoevento con la participación de un gran jazzista japonés. ¡Gracias! Hace más de 10 años el tenor moreliano Juan del Bosco se fue a estudiar a Nueva York. Ha logrado hacer una carrera ascendente en el ámbito del arte lírico y ha regresado a Morelia para celebrar el segundo Festival Internacional de Ópera de Verano aquí en la capital michoacana. El festival con el sexto festival en Morelia estamos re-evolucionando la manera de hacer ópera los participantes hay una chavita de 12 años y luego las edades varían desde los 18 hasta los 40 años y de la facultad de maestros estamos entre los 30 y los 40 años todos. Entonces es una compañía de festival verdaderamente joven lo cual me da muchísimo gusto porque los jóvenes estamos tomando entonces la responsabilidad educativa por una parte cultural por otra parte económica por otra parte turística por otra parte es un desarrollo de verdad bastante completo nada más te comento estamos inyectando Morelia alrededor de 2 millones de pesos y es todo un festival pequeño. yo cuando tenía 15 años por primera vez bueno no por primera vez pero en verdad en realidad fue una de las primeras veces que puse atención en la voz de Plácido Domingo y su voz y su persona fueron los que a mí me impulsaron a decir yo quiero cantar así y los boleros mexicanos y toda la gama de canciones latinoamericanas que son bellísimas que son muy similares a las napolitanas por cierto entonces yo creo que traemos mucha sangre napolitana por acá también entonces eso fue lo que lo que verdaderamente me impulsó a querer cantar y a llevar el sueño realidad ahora por la parte empresarial el festival pues un cantante no solo vive de cantar hay que abrirse al mundo entonces todos tenemos que abrirnos las oportunidades con o sin apoyo de nadie hay que pedirlo y estar tocando puertas como cantante yo he estado tocando puertas más de 15 años 17 años aquí y apenas se me abrieron y se me abrieron haciendo este festival que los sueños se pueden hacer realidad si verdaderamente se trabaja constantemente y la verdad es que pues irse a vivir a otro país de ser un privilegio es más un sacrificio porque uno no tiene familia no tiene el hogar la comida los amigos y es algo nuevo empezar de cero y venir a dar todo eso que uno aprende toda la humildad que uno aprende allá en el extranjero la viene a traer aquí pero para poner el corazón nosotros tenemos un sistema de audición y de calidad entonces tenemos audiciones en Berlín en Nueva York y vía video vía internet por email nos mandan sus videos su currículum etcétera etcétera y tenemos un filtro de calidad con la facultad que me acompaña con todos los maestros muy alto ya ustedes los verán hay gente que yo digo cuando ojalá yo hubiera cantado así cuando yo tenía 18 años es increíble el nivel de calidad que estamos trayendo de San Morelia nada más con la maestra Kirsten Chambers que viene del Metropolitan Opera de Nueva York pues ya es es hablar de las ligas mayores de traer la gente de los mejores teatros del mundo una ópera de Brooklyn en Nueva York que se enfoca a todo el público joven y se les llenan las óperas y además les dan cerveza o sea imagínate cerveza de la marca Brooklyn y en lugar de bien y champaña y todas estas cosas entonces se tiene que ir moldeando y revolucionando la ópera algunos dicen que la ópera ha muerto yo les digo que no y se los estoy demostrando se los he estado demostrando por dos años que la gente puede y quiere pagar y quiere salir elegante y no importa de qué clase sea la gente no importa cómo vengan vestidos si para ellos eso es elegante y vienen a disfrutar la ópera bienvenidos Carlos Rojas mejor conocido como Caliche Caroma en el ámbito literario local recientemente publicó Morelia una serie de historias relacionadas con la vida cotidiana con su colonia y con la ciudad de Morelia el grupo teatral Foro 4 lo ha llevado a escena y le invitamos a participar de este espectáculo después de ello haremos otra nueva pausa no le cambie porque hay más acentos michoacanos nos encontramos el día de hoy con Caliche Caroma que es el autor de Morelia y nos gustaría por favor que nos platiques de libros sabemos que es un libro un poquito ácido nos gustaría mucho que nos cuentes de qué trata claro es un libro que puede funcionar como una especie de cartografía fúnebre yo lo he dicho varias veces donde retoma lugares no solo de Morelia aunque el título hace referencia a Morelia Morelia Chile Morelia sino del estado de Michoacán entonces uno puede ir ubicando espacios lugares no se la mira el puerto de las Cárdenas Apaxingán Uruapa Zamora Zacapu Urueneo y en cada uno de estos lugares encuentro alguna referencia muy particular para mofarme un poco de ello mediante el humor negro lo humor das pero también con un poco de reflexión acerca del espacio acerca de las sensaciones de las personas desde una autocrítica o sea parto de mí a veces como personaje o a veces mi propia familia o mis amigos y de ahí es un pretexto poético digamoslo así bueno y en cuanto a la hechura del libro es la editorial Diablura del Estado de México de Toluca del señor Jorge Herrera las ilustraciones la portada de mi amigo Sebastián Portrillo es el segundo trabajo con Sebastián el primero con esta editorial y bueno ha sido un trabajo colectivo como ahora se demuestra con la puesta en escena que hizo el foro 4 el señor Sergio Camacho pues vio el libro que se presentó en enero y me dijo oye lo quiero montar tengo una fecha para el teatro pues dije pues sí ni modo que no si no me cuesta nada y se integró Eduardo Solís Marín con el que ya hemos trabajado otras cosas entre ellas ganamos el concurso de composición por el centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo son 6 actores y 3 músicos o sea hay 9 personas en escena a pesar del dolor promociona la punta de su vencimiento y yo voy por ese difícil fue el poder hacer la adaptación del libro a una puesta en escena muy bien pues yo creo que es muy difícil para cualquier dramaturgo o cualquier teatrero porque pues aquí no hay personajes como te digo tal cual a veces a veces son solo imágenes sensaciones fue divertido o sea creo que es una obra así como de humor negro como dijiste al principio ácida no es necesariamente que esas voces aparezcan en el libro es una adaptación libre entonces pues el director hizo su trabajo y creo que a mi me gustó e hicieron algo interesante respecto a los textos que tienen mucha sonoridad para que ellos puedan interpretar también esta esta capacidad esta potencia que tiene de magnificarse la palabra cuando se dice en voz alta por supuesto acompañado con la música de Eduardo Solís ahora de Guillermo porque yo creo que va a ser una sorpresa para mucha gente y creo que se logra algo redondo este es mi trabajo digamos del que me siento un poco más satisfecho porque fueron muchos años para lograr estos textos algunos tienen 12 años de trabajo bien tengo las redes sociales pueden leer los libros si no los quieren comprar los pueden leer en pdf ponen caliche caroma pdf en cualquier buscador en la red y van a encontrar ahí hay como 5 libros más que puede la gente descargar con fotografía el amor es brillado y esta grasa tensa me vuelve morrano y a todo me juega cada semana el deporte incide en la vida cotidiana y el arte y de ello nos habla César Iván López Rochlin quien nos lleva a Freddy Mercury la música y el deporte vamos a escuchar y a ver de qué se trata los ingleses son conocidos por su amor al deporte no solamente es Wimbledon no solamente son las grandes arenas de fútbol no solamente son esos estadios como Old Trafford el teatro de los sueños no también ellos son personas que están enardecidas por dentro que aman la pasión y si alguien podemos pensar que fue apasionado en su vida él fue Freddy Mercury no solamente la música sino también en su estrecha relación con el deporte el arte de la música funciona como la banda sonora de nuestras vidas hay canciones que marcan momentos que se quedan impresos en nuestras mentes y que al relacionarlas con notas musicales crean el equilibrio perfecto entre nostalgia y disfrute estético el deporte encontró a uno de sus más grandes rapsodas en la figura de Farrokh Bulsara él varias de sus composiciones las apropió a la actividad física e incluso algunas fueron creadas con la intención explícita de ser utilizadas en eventos deportivos Bulsara que cambió su nombre a Freddy Mercury triunfó en la historia del rock como líder vocalista y compositor del grupo Queen desde pequeño el deporte marcó su vida mostró grandes habilidades para el boxeo pero su madre lo hizo desistir por ser un deporte violento a los 10 años era ya campeón de tenis de mesa a nivel escolar además de siempre haberse sentido atraído por el cricket esos años deportivos dejaron onda huella en Mercury que en 1976 ya consolidado como una de las figuras más importantes de la música editó su disco A Day of the Races haciendo clara referencia a la película cómica de los hermanos Marx donde el tópico eran las carreras de caballos de la misma forma en 1978 sale como sencillo la canción Bicycle Race canción en la que el video se ve a una organización de carrera de bicicletas con cerca de 65 chicas desnudas a las cuales tuvieron que censurar para la portada del material discográfico sin embargo la canción que más se define como un elemento deportivo en la larga historia musical de Queen es sin lugar a dudas We Are The Champions según la revista Song Review esta canción fue adaptada como el himno de las victorias deportivas en varias entrevistas Mercury declaró que la canción la compuso pensando en el equipo inglés del Manchester United con la intención de crear un himno de victoria que no fuera el típico canto futbolero Muchos aseguran que Freddie Mercury intentaba obtener una canción similar a You Never Walk Alone melodía que muchas veces se interpretaba al finalizar los conciertos por parte de los fans y que se asociaba al club inglés de fútbol Liverpool con el tiempo We Are The Champions se convirtió en la sonorización de los campeonatos deportivos a lo largo y ancho del mundo se tocó en finales de fútbol de hockey de béisbol e incluso de automovilismo prácticamente no hay premiación deportiva en el mundo que no concluya con la obra maestra de Queen Sin embargo la activa imaginación musical de Mercury lo llevó a crear otro gran himno al deporte en el año de 1992 él y su íntima amiga Montserrat Caballé la gran diva de la ópera catalana desarrollaron una canción que el Comité Olímpico Español terminó por adoptar como el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 una poderosa y emotiva pieza de ópera rock en donde la voz de Caballé y la de Mercury dieron un aire épico a la pieza Queen y Freddie Mercury son reconocidos por otras grandes obras que se relacionan con el deporte canciones como We Will Rock You Don't Stop Me Now o incluso Living On My Own no pueden faltar en los gimnasios alrededor del mundo dejando en claro que la música llega al alma y la mueve de la misma forma en que el ejercicio mueve a nuestros cuerpos El estadio de Wembley es sin lugar a dudas un momento icónico para Queen fue ahí donde se dio uno de los conciertos más importantes de este grupo y también donde se le dio la despedida al gran cantante por parte de los grandes héroes de la música en los noventas con esto nos damos cuenta que música y deporte están más unidos de lo que queremos pensar Toma 2 con Alex García nos lleva a conocer a un importante baterista quien ha trabajado en distintos proyectos de Latin Jazz entre ellos con el pianista Michel Camilo David Weckle ha sido un ejemplo para muchos bateristas como lo menciono ya por toda la trayectoria que lleva y además por tanta tanta ¿cómo están amigos? aquí Alex García otra vez en Toma 2 para contarles más música esta vez nos vamos a poner súper súper técnicos y vamos a hablar de un artista que me trae muchísimos recuerdos recuerdo cuando estaba en la escuela y empezaba yo a indagar en el jazz y todas estas fusiones y conocí a David Weckle que es el baterista del que vamos a hablar es un virtuosísimo virtuosísimo baterista que no solamente ha sido ícono o ejemplo para muchos bateristas sino además que llegó a crear muchísimas técnicas impresionantes David Weckle además de tener su propio estilo ha tocado ya con artistas de gran renombre como Michel Camilo o incluso la electric band de Chick Corea les comento que David Weckle nace en 1960 el 8 de enero por ahí en Estados Unidos y es baterista y músico de jazz ha hecho muchas propuestas en cuestiones de técnica así como independencia maneja de una manera impresionante la cuestión de la polirritmia que es la conjugación de diferentes ritmos en cada una de las extremidades del cuerpo también aprendimos mucho acerca de los diferentes ritmos que se pueden fusionar no solamente en el jazz sino incluso en el blues el funk y también en los ritmos latinos nuestro querido David Weckle pues comenzó a tocar la batería a los 8 años y bueno de ahí arrancó rapidísimamente encontró algunos artistas que le recomendaron al punto de llegar directamente y sin escalas a acompañar al maestro Michel Camilo también por otro lado ha participado con grandes artistas y bueno también nos ha dejado un legado muy impresionante con la fusión de ritmos es por ahí en la década de los 80s 90s cuando David Weckle llega a su apogeo en su carrera también inicia a dar clínicas clínicas de percusión alrededor del mundo lo cual lo vuelve muchísimo más famoso y también al lado de estas clínicas y todo el estudio que David Weckle realizó acerca del jazz fue que pudo ganarse un Grammy al lado de la Acoustic Band de Chic Corea por ahí en el año 1993 todo esto le dio una plataforma muy grande a David Weckle que bueno lo posiciona en el mundo como uno de los grandes íconos de los instrumentos de percusión y bueno ahí está sin más los dejamos con David Weckle y este solo de batería impresionante que les va a encantar no se olviden de buscar más en las redes sociales de David Weckle y síganos aquí en Acentos Michoacanos Toma 2 con Alex García hasta la próxima gracias Manuelito Como un espacio que incentiva la reflexión la producción audiovisual es que durante 11 años se ha realizado el Festival Internacional de Cortometrajes de la Universidad Vasco de Quiroga aquí le presentamos algunos de los ganadores y algunos trabajos que tienen que ver con esta crítica sobre la sociedad contemporánea Más allá de los lineamientos que pueda tener cualquier casa educativa los chavos los universitarios pues finalmente crean de manera individual y piensan por sí mismos y se comienzan a alejar un poco incluso de ciertos dogmas y se vuelven creativos y creadores entonces eso pues siempre siempre motiva las historias creo que son muy buenas en muchos aspectos sobre todo en la parte documental creo que el nivel importante este año está en la parte documental Bueno pues mi documental se llama Operación Diofántica es un documental de 20 minutos en donde proyecto una historia familiar de un primo que padece de cáncer en el cerebro entonces pues bueno básicamente es estar viendo durante todo el trayecto del documental cómo lo está viviendo la familia qué pasa con su trabajo qué pasa con él mismo y pues dentro de esto cómo va la operación qué es lo que pasa con la operación si él sale bien si él sale mal que Operación Diofántica es una ecuación una ecuación en donde no hay medias tintas o la ecuación si le empiezas a hacer bien sale bien o sale mal no es de que a lo mejor le puedas cambiar algún numerito y pueda salir un intermedio entonces la operación era lo mismo salir bien salir mal y pues por eso se le dio el nombre de Operación Diofántica en la preproducción junto con todo el equipo pues fue bien difícil ensamblar tanta historia cómo argumentar todo con videos y bueno se nos ocurrió sacar todo con videos viejitos de cuando él se estaba graduando de cuando fueron a la playa en familia entonces yo creo que sobre todo querer proyectar algo que ya pasó en el 2015 es un poco difícil es mi primer proyecto y esperemos que haya muchísimos más ya estamos inscritos en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el Festival de Querétaro en el Festival de Monterrey en donde hemos tenido pues muy buena respuesta yo siempre he creído que cuando vas a las comunidades cuando hablas de las tradiciones cuando vas a los pueblos siempre se ve esto como como folclor ay mira que bonito no este y no acá lo hacen ver parte de que una de las realizadoras sea originaria del lugar pero que lo vea con esta seriedad con esta importancia para cada uno de nosotros esta tradición significa algo distinto fiesta convivencia unión el documental del color del petate retrata lo que viene siendo la tradición de toritos de petate del carnaval allá en Charo Michoacán mi familia materna es de Charo y yo soy de aquí de Morelia desde niña siempre estuve como viendo esta tradición desde pequeña siempre me llevaron a ver lo que es el carnaval y la fiesta como lo vivían entonces es algo que ya traigo yo en mí aunque no me toque a mí vivirlo como tal porque no soy de allá pero la verdad esa emoción de saber que esas tradiciones todavía están conmigo y bueno en general con todo Michoacán la verdad es que es muy satisfactorio estamos inscribiendo en diferentes festivales entre ellos el festival de aquí de Morelia entre ellos también en el extranjero como es en Londres y en Australia y esperamos que quedemos seleccionados el otro caso del otro documental que habla sobre las circunstancias de la naturaleza y del medio ambiente aquí en Michoacán visto hasta medio poético si quieres pero también no tan encimita ni tan sencillo de ver sino un poco más sensibilizado digamos con una foto muy bonita en el momento que los seres humanos se construyan para sí la capacidad de comunicarse y de poder dialogar y organizarse bueno la película se llama hasta que nos duele hasta que nos duele la memoria y pues es un cortometraje documental que trata sobre la problemática ambiental que está viviendo el municipio de Coahuayana y la comunidad de Coahuayula aquí en el estado de Michoacán principalmente por actos como la deforestación la casa furtiva la contaminación de los mantos acuíferos y la minería principalmente que se está acabando en los cerros y pues que es una problemática que tarde que temprano va a terminar por eliminar cualquier rastro de agua que pueda haber en estos ecosistemas hay unas personas que se hacen llamar de manera voluntaria guardianes de la selva que se dedican precisamente a la conservación de estos lugares tratar de evitar o posponer lo inevitable que viene siendo toda esta parte de destrucción humana y que bueno están trabajando para obtener quizás un poco más de atención de apoyo ya sea por parte del gobierno de otras instituciones u organizaciones no gubernamentales y que bueno el documental me parece que es un paso muy importante obviamente para ellos y también para mí el documental abre como esta o construye y articula esta reflexión sobre el medio ambiente pero creo que como persona llegó a impactar de manera un poco más formal en los cuidados y en los hábitos que tenemos como seres humanos para con el medio ambiente todos los días la primera selección que tiene el documental fuera del país es en el festival de cine indígena de Panamá y se va a estar presentando a finales de julio y estamos esperando noticias de otros festivales creo que la falta de contacto humano en general a nivel social se está reflejando en estas historias que no llegan a mostrar este contacto humano aunque hablen de ello o no si el mundo está al enver que de hecho se produirá la persona es un corto de una mujer que reflexiona acerca de la vida como si fuera al revés y en esa reflexión se pregunta bueno que pasaría si el arte nos hiciera a nosotros en vez de que nosotros lo hagamos a él mientras me quedaba dormida se me ocurrió esa idea de bueno que pasaría si las cosas fueran al revés y en cuanto se me ocurrió esa idea prendí mi celular y me puse a escribir ahora que hayan invitado a otros países a participar y que hayan participado me parece importante y me parece relevante porque también te pone como realizador aunque seas muy joven o que seas universitario en una confrontación con algo más con una realidad más fuerte por hoy llegamos al final de acentos michoacanos le invitamos a que nos siga también a través de youtube en ese michoacán agradezco hoy el apoyo en la cámara de adán servín con la realización de manuel gonzález la producción de liliana guadarrama y los contenidos y la conducción de una servidora yasmín david hasta la próxima con la próxima y los contenidos de la última ¡Gracias!